En una jornada significativa que tuvo lugar en la Plaza Principal de Progreso de Obregón, se llevó a cabo una destacada mesa de acercamiento bajo la dirección de distinguidos funcionarios gubernamentales, encabezando el evento Santiago Nieto Castillo, quien se desempeña como encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quien compartió perspectivas esenciales sobre las actuales prioridades de la administración estatal. Al proporcionar detalles sobre los logros sobresalientes de la dependencia que lidera, el alto funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo subrayó que en el transcurso de este año se han iniciado 205 carpetas de investigación. Asimismo, comunicó que durante este mismo periodo, 15 individuos han sido detenidos como resultado de investigaciones en curso. Otro aspecto destacable es la recuperación de 130 vehículos que habían sido reportados como robados. La transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración efectiva con la comunidad son los pilares sobre los cuales se erige este esfuerzo conjunto para crear un entorno más seguro y equitativo en el Estado de Hidalgo, mencionó Nieto Castillo.